Call of Duty es una saga repleta de misiones, donde unas son mejores, otras son peores. Pero todos estamos de acuerdo en que la saga está llena de misiones míticas y legendarias, pero dentro de todas esas tenemos misiones que son muy impactantes. Y eso es lo que venimos a ver hoy, vamos a repasar la misión más impactante de cada Call of Duty. Desde el Call of Duty 4 hasta el nuevo y flamante Modern Warfare, vamos a centrarnos en esas misiones que nos muestran los horrores de la guerra, esas que son más polémicas y que más impacto tienen. Sobra decir que quiero ver abajo en los comentarios las misiones que para ustedes son las más impactantes de toda la saga, un top o lo que sea, y ya sin más, comencemos con el video. Empezamos como siempre en Call of Duty 4 y claramente tenía que elegir todos camuflados, por Dios, sin duda de las misiones más icónicas de Call of Duty. ¿Cómo olvidar ese viaje a Pripyat en el que estuvimos en un pueblo fantasma afectado por una explosión del reactor en Chernobyl? Por Dios, fuimos testigos de primera mano de los estragos que dejó ese desastre. Visitamos sitios icónicos y sin duda fue la primera gran misión impactante de toda la saga. En World of War me quedaré con Vendetta, una locura de misión en la que empezamos con lo que quizás es más impactante de todo el nivel, y espera al ejército rojo completamente derrotado. Los nazis les pasaron por encima, quedamos nosotros, que somos el remanente. Pero vemos de primera mano la masacre que esto fue, sentir la más absoluta desolación a lo largo de la misión es brutal. Ver cómo acabaron con todo, ver las ruinas de las ciudades, es algo impactante, es algo brutal, y que como dijimos en el video pasado, nos enseñó por primera vez, y como nunca, la crudeza y los horrores de la guerra. En World of War II, la elección era más que obvia, No Russian. ¿Qué decir de esta misión? No necesita ni presentación ni contexto, solo tenemos que ver el espantoso y terrorífico de la masacre que hicieron Makarov y sus amigos en medio de un aeropuerto internacional, donde no habían más que inocentes, y lo peor es que nos hacen empuñar una ametralladora ligera y ser parte de esto, claro, siempre es tu elección disparar o no hacerlo, pero, por Dios, nos hacen masacrar agentes de la ley, policías que no hacen más que su trabajo, nos dan la posibilidad de ver el horror de estar en medio de un tiroteo como este, una misión que fue un auténtico shock para todo el mundo, y de lejos, la misión más impactante de este juego, siendo uno en el que hay muchas, cabe recalcar. Black Ops 1 es un juego impactante de por sí, demasiado, pero hay misiones que tienen un punto extra, y para mí revelaciones es esa misión, aquí es cuando se nos revela toda la verdad sobre Reznov, toda la verdad de la historia, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos hecho, incluido probablemente el asesinato del presidente Kennedy, o sea, por todo lo que sucede en la misión, todo lo que se muestra y como lo muestra, merece aparecer aquí. Modern Warfare 3 está plagado de misiones impactistas, y si hay una que cause verdadero impacto, esta tiene que ser la dama de hierro, es que por favor, empezamos bombardeando las calles de París, luego persecuciones por aquí y por allá, más bombardeos con el AC-130, y luego una gran resistencia junto a la torre Eiffel, que termina cayéndose, o sea, tiene que ser un momento mítico y legendario, más que impactante sin dudas, y lo mejor de Warfare 3. En Black Ops 2, para mí la elección es más que clara, ya que sufrirá conmigo, tiene que ser la misión más impactante de todo el juego, por Dios bendito, en primero porque es la primera misión y única de toda la saga, en la que manejamos a Frank Woods, eso ya de por sí es chocante, pero después tenemos la trama política con Noriega, momentos brutales con el ejército de Panamá, pero es que para rematar, tenemos que asesinamos, o presuntamente asesinamos a Alex Mason, nuestro mejor amigo de toda la vida, cabe recalcar, personaje al que controlamos en toda la entrega anterior, y murió bajo nuestras propias manos, y para rematar, el cabrón de Menéndez mata a Hudson, deja aliciado de por vida a Woods, y deja con un trauma brutal al pobre David Mason, o sea, es de lo peor, es una derrota para los seres a toda regla, y sin duda, la misión más impactante de este Call of Duty, en Ghost es verdad que no había muchas misiones impactantes, pero Ciudad del Pecado tiene que ser el momento más impactante de todo el juego, la muerte de Elias tiene que ser de las muertes más brutales que hemos visto en la saga, por la cercanía que tenemos tanto con Elias como con Rourke, la relación que sabemos que hay entre los involucrados, y lo brutal y descorazonador del momento, es una cosa de otro mundo, además, le disparan a Riley, o sea, Dios mío, lo tiene todo, y es sin dudas, la misión más impactante de Ghost. Saltamos a Advanced Warfare, y no hay demasiadas misiones muy impactantes, la verdad, bueno, dentro de todo es un juego muy impactista, pero la misión derrumbe, es una cosa de otro mundo, en primera, esa gran balacera a lo largo del Golden Gate, con persecución incluida, para terminar en la destrucción total del puente, o sea, ver así caerse el puente, es algo tremendo, ya que nunca habíamos visto a los Estados Unidos, sufrir un daño tal, como, con todas excepciones, pero es algo que sin duda es muy impactante. Black Ops 3 es un juego complicado de analizar en todos los sentidos, tiene muchísimas misiones que son al extremo impactantes, pero dentro de todas esas, yo prefiero quedarme con vida, con life, la misión final de este juego es sin duda la más impactante de todas, porque aquí es donde se nos revela todo lo que ha pasado en la historia, todo el asunto del Nova, de Singapur, de Corvus, de Taylor, del jugador, todo se nos revela, y cuando al final nuestro personaje dice Taylor, es algo brutal, sin duda los momentos más impactantes de toda la saga Black Ops. Otra misión final, en Infinite Warfare escojo Bloodstorm, Tormenta de Sangre, una de las mejores misiones finales en la historia de Call of Duty, de muy alto impacto, es brutal como a lo largo de la misión, vamos ganando terreno, pero al mismo tiempo vamos perdiendo compañeros, es muy duro, pero cuando le llega la hora a Ethan, y sobre todo, al Capitán Reyes, es de lo más impactante que hay, ver a la pobre Salter, ver a los pobres 7 soldados que quedaron, es algo brutal, es algo descorazonador, y es algo muy impactante. En World War II me quedé con el RIN, otra misión final, esta quizás no es tan brutal, ni tan bombástica como las dos anteriores, esta misión baja muchísimo el ritmo, pero eso no le quita la calidad, en esta misión el impacto no está en una muerte específica, ni en un momento en particular, es la misión, es la gran construcción del final, el llegar al campo de concentración, encontrar a Sussman, Dios, es un momento tremendo, de esos que impactan mucho, porque son únicos en la saga verdaderamente, y son pocas las veces que Call of Duty, se toma el tiempo de parar, respirar, y pensar, y a veces eso puede ser lo más brutal que hay. Modern Warfare es un juego que impacta, de manera un tanto forzada, pero no quiere decir que no lo consiga, y la misión orígenes tiene que ser la que más, la manera en la que nos muestran desde el inicio, a la madre de Farah muerta, luego el terrible bombardeo de los rusos, la muerte del padre de Farah, más bombardeos, más asedio en la ciudad, los niños muertos, o sea, es un todo, el momento en el que tenemos que asesinar a alguien con Farah, ver como le tiemblan las manos, es algo tremendo, que por muy forzado que esté, impacta mucho. Cold War no necesita mostrar a tu niño muerto para impactar, en la misión al otro lado, tenemos de todo, tenemos el componente de revelaciones, sobre el lavado de cerebro que tuvimos en Black Ops 1, pero mucho mejor hecho, porque tenemos toda la cinemática de Vietnam, en la que hacemos la misma sección, una y otra y otra vez, cambiando detalles, cambiando como fueron los sucesos, persiguiendo las puertas rojas, persiguiendo a Persus, en un momento parecen zombies incluso, una estatua de Stalin, es como una cosa loca, y al final tener que hacer la elección, de si confiar en Adler o no, es algo espectacular, de las mejores misiones, y por supuesto, de las más impactantes. En Vanguard tiré por lo clásico, me fui por Stalingrado, una gran misión, muy bien lograda, en la que vemos toda la devastación, como los aviones nazis arrasan con todo, como ejecutan a nuestro padre, la batalla que tenemos por las calles, rescatamos a la gente, o sea, es una misión brutal, nos muestra el proceso de la destrucción de Stalingrado, pero antes nos muestra como era todo, es una grandísima misión, y pese a estar en Vanguard, es bastante épica e impactante. Y para terminar, vamos con Modern Warfare 2, y aquí la elección fue sencilla, a solas. Madre mía, qué misión para impactar, la misión crea todo el contexto para ser brutal, en primera la traición de Graves, de la Shadow Company, de Shepard, como nos separan, como dejan al equipo incomunicado del resto del mundo, nos encierran en un pueblo lleno de Shadow Company, Ghost nos plantea que no podemos confiar en nadie, ni siquiera en el mismísimo Capitán Price, y tenemos que abrirnos paso en el pueblo, con nuestras propias manos, mientras de paso, vemos como la compañía Sombra masacra a los pobres habitantes del pueblo, una locura de misión, con un setting súper bien hecho, y que nos deja una misión brutalmente impactante. Y bueno amigos, esa fue mi elección de las misiones más impactantes de toda la saga Call of Duty, ¿qué les parece? ¿están de acuerdo? ¿no? Díganmelo todo abajo en los comentarios, quiero leerlos, además, déjenme por favor, más ideas de videos como este estilo, o que quieran ver en el canal, y claro, ya saben que cada like, comentario, suscripción y compartida, ayudan mucho a que el canal siga creciendo, y ya sin más, muchas gracias, y nos vemos la próxima, adiós.